Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en JM Tech. LG, LG, acaba de presentar el LG G7 Stinky. Y esta es la primera vez que voy a ver este producto y quiero compartir la reacción con vosotros. ¿Vale amigos? Aquí tengo el vídeo preparado y pues después de la intro lo vemos. ¡Comenzamos! ¡Wow amigos! ¿Tiene noche? ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Otro teléfono con notch! Parece que ahora todas las empresas van a ofrecer smartphones con notch. ¡Wow! ¡Milmeats! ¡Wow! ¡A.A.Cam! ¡Inteligencia artificial! ¡Wow! ¡Los filtros están chulos! ¡A. laughter ¡A.G.I.L.U.S.T.E.! ¡Ah! ¡Wow! ¡Mirás por la noche! ¡ENserio! No, esto no me lo pierdo, amigos Guau, esto es cuando hay muchas personas Guau No, esto me encanta, de verdad Guau, qué chulo, no Guau, boombox speaker Guau, o sea, va a ofrecer un gran sonido No Reconocimiento de voz, no Guau Qué chulo, o sea, puede estar en muchos métodos O sea, tú le puedes hablar What? Google Assistant Key Ah, o sea, tú presiones y ya lo llamas Es como parecido a Samsung con Bixby Guau, amigo No, doble cámara trasera En vertical Eh, lector de huellas Guau, amigos